En la integración ya de la información para poder ya solicitar los recursos que están asignados 50 millones, ya lo habíamos comentado, para Campeche en temas de infraestructura, en temas de hábitat son 17, en temas de vivienda son 30 millones y en temas de espacios públicos casi 3 millones. Entonces realmente estamos en tiempos de captura para poder ya bajar los recursos y asignarlos tanto a los municipios como al Estado. ¡Gracias!